¡Ahora toda la información del deporte local en Polideportivo! Resultados, clasificación, protagonistas, la actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo en este jueves 31 de octubre, adelantando 24 horas nuestra emisión habitual debido a la festividad de mañana. En principio, pedirle disculpas porque hemos tenido unos pequeños problemas técnicos y comenzamos con cierto retraso, pero vamos a intentar, durante los próximos minutos, comentarles toda la agenda deportiva. Gracias por ver el video. 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 sucedida sobre todo en la comunidad valenciana y que va a afectar también al deporte local en cierta forma. Pero en fin, lo importante son las personas, son las situaciones que se han creado a lo largo y ancho de la geografía española y por supuesto con un interés especial porque puede ser un rival directo de principio en la lucha por la permanencia, que es como hay que mirarlo a día de hoy. Ojalá en el mes de febrero o marzo lo estemos viendo de forma bien distinta. El Huracán en casa ha perdido 1-2 con el Jumilla, ha perdido 1-5 con el Ciudad de Mula y ha perdido 0-7 con el Bullas Deportivo, que es el líder. Fuera de casa ha perdido 7-2 con el Alto Real, 7-0 con el Ceneta y 2-3 su victoria con el Independiente de Ceutí. Si comparamos los partidos que han jugado ante los mismos rivales a lo largo de la temporada, que han sido 4 de los 6 disputados, pues podemos decir que los resultados han sido bastante más favorables para el Club de la Hoya del Campo. Porque si bien es cierto que perdió en Ceneta y en Alto Real 3-1 y 4-2 respectivamente, si es cierto que perdió 0-2 contra el Jumilla, el único resultado peor que su rival del domingo, también es cierto que ganó de forma rotunda en su último partido en casa 3-0 al Ciudad de Mula. ¿Que esta comparativa no es muy de fiar? Pues cierto, pero hay que acogerse algunos datos y los datos en ese momento dicen eso, que sobre todo el rival, el Huracán, es un equipo que encaja goles con muchísima facilidad, que le han marcado 5 goles en un partido, además en casa, y 7 goles en 3 de los 6 partidos que ha disputado. Por tanto, partido importantísimo, yo diría, para el equipo de la Hoya, que esperemos vaya recuperando efectivo y recuperando su estilo de juego para ser, y vuelvo a insistir en ello, el equipo de la segunda vuelta de la temporada anterior. Esta cita será el domingo en el Municipal del Chinarral, 4 y media de la tarde, Club Deportivo Hoya del Campo, Huracán del Siscar. En esta séptima jornada, en el grupo segundo de primera autonómica, hay también varios partidos adelantados al sábado, concretamente el Atlético Cabezo de Torres Jumilla se juega a las 6 y media en el Municipal del Cabezo, a las 4 y media en el Nicolás de las Peñas, la Copa Alto Real, a las 6 y cuarto en la Arboleja, Cieza B, Ceneta La Villa, partido muy interesante con el equipo de ICO ante un Ceneta, que es uno de los favoritos, a las 6 de la tarde en el José Antonio Camacho Independiente de Ceutibullas Deportivo, cuidado ahí con la visita del líder, y para el domingo tenemos a las 5 de la tarde, Cotillas, Club Deportivo Beniel, Municipal de las Torres de Cotillas, a las 12 y media en el Patricio Pelegrín de Benieján, Benieján Centro Deportes Esparragal, a las 12 del mediodía en el Armajal, Cegín Ciudad de Mula, un Cegín muy necesitado, y como les decíamos, en nuestro gran partido, el que se juega a las 4 y media de la tarde en el campo de fútbol del Chinarral, Club Deportivo y del Campo Deportivo Huracán. Polideportivo, resultados, clasificación, protagonistas, la actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Vamos con los equipos de base que tienen una jornada bastante amplia, si bien es cierto que esta semana toca viajar a muchos de los equipos, de hecho solamente habrá 4 partidos en casa de todos los que disputan los 3 clubes de base. Comenzando por el Club Deportivo ya del Campo, descansa el primer acadete, ya lo decíamos en nuestro programa anterior en esa inmejorable posición de líder en este inicio de temporada. En segunda acadete, San José Los Ángeles, Club Deportivo ya del Campo, se jugará el domingo a las 12 del mediodía en el Sánchez Cánovas. Mientras tanto, en segunda infantil tenemos un Club Deportivo ya del Campo al Guazas que se juega el sábado, 6 y media de la tarde, en el Chinarral. En categoría Levín, de nuevo hay que viajar hasta Molina, San José Los Ángeles, Club Deportivo ya del Campo, sábado 11 y media de la mañana en el barrio San José, en el denominado José Antonio Ortiz Vázquez, el campo del barrio de San José Los Ángeles. En tercera Levín tenemos otro partido en casa, los dos únicos que se juegan y lo hará antes del mencionado anteriormente, del infantil. Como digo, en tercera Levín, Club Deportivo ya del Campo, Atlético Torreño A, sábado 5 de la tarde en el Chinarral. Por tanto, 5 y 6 y media de la tarde, los dos únicos partidos en casa de este fin de semana en el Chinarral. En tercera, Benjamín, Archena, Club Deportivo ya del Campo, se juega en el Polideportivo Andrés Abenza de Archena, el sábado a las 11 de la mañana. Y antes, a las 10 en el mismo campo, en el Andrés Abenza, en categoría Brebenjamín, Fútbol 5, se disputará el Archena, Club Deportivo ya del Campo. Nos queda un partido más de la máquina verde, el que enfrentará en categoría infantil a Levín femenino, a Caravaca y Club Deportivo ya del Campo. Se jugará también en la matinal del sábado, en el Campo del Salvador, ahora conocido como Francisco Fernández Torralba, al pie de la Basílica de la Cruz, y a ver si las chicas siguen con el mismo ímpetu que comenzaron la semana anterior. En cuanto a la Barán, Club de Fútbol, de sus cuatro equipos también solo uno juega en casa. Comenzamos por los mayores, los juveniles, que se desplazan hasta Lorquí, perdón por lo de mañana, porque acostumbrados al viernes, el sábado, a las 4 y media de la tarde, en el Juan de la Cierva, se disputa el Lorquí B a Barán, a ver si se pueden resarcir del mal resultado de la semana anterior. En categoría cadete, el domingo a las 10 de la mañana en el Sánchez Cánovas, Molinense a Barán, mientras que en categoría infantil, el partido más tempranero se juega mañana viernes, 1 de noviembre, a las 10 de la mañana en el Polideportivo La Hoya de Jumilla, aparentemente no hace mucho frío, Jumilla a Barán. El único que juega en casa, como les decía, el primer Alevín lo hará el sábado, 4 y media de la tarde, en el Polideportivo Municipal, a Barán Alto Real. En cuanto a la Barán Promesa, sus dos equipos también en juego, uno juega en casa, otro fuera, concretamente en tercera Alevín. El domingo a las 10 de la mañana en el barrio San José, en el José Antonio Ortiz, San José Los Ángeles, a Barán Promesas. A ver si pueden repetir el resultado de la semana anterior. Y en tercera, Benjamín, juega en casa, debut en casa, domingo 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal, a Barán Promesas Torrealta. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. En Balombano tenemos una jornada que ya de por sí era descafeinada porque todas las categorías territoriales les correspondía descanso. Hay partidos que se recuperan de la semana anterior, de los que hablaremos, pero hay que comenzar hablando de la primera división. Y como se presuponía, hoy a mediodía la Real Federación Española de Balonmano ha comunicado que hay varios partidos aplazados y entre ellos, lógicamente, el Levante-Marni-Agringenia-Baranera. Recordemos que este partido se debe haber jugado el próximo sábado, dentro de 48 horas, a las 8 de la tarde, en el pabellón Marni, en el pleno centro de Valencia, en la salida hacia Puzol, pero en la zona donde está todo el problema de esas terribles inundaciones que se han vivido en los últimos días. Lógicamente, el viaje por carretera, la situación de las instalaciones y, sobre todo, creo que la situación anímica de los propios jugadores y directivos del equipo de Levante no son las más apropiadas para jugar un partido. Ahora habrá que ver cómo y cuándo se puede establecer fecha para este partido, porque desde aquí hasta el 22 de diciembre, justo antes de Nochebuena, hay partidos. Y el 12 de enero vuelve la competición, es decir, no hay un parón tan largo como otras temporadas. Habrá que esperar a ver si hay acuerdo entre los clubes, hay varios partidos aplazados, o si finalmente es la propia Real Federación la que tiene que poner fecha. Habíamos preparado un pequeño dosier acerca del Levante Marni, un equipo que marcha quinto con siete puntos y que mantiene en una base importante lo que era el equipo de la temporada anterior, pero, lógicamente, hay que obviarlo y dejarlo para la próxima ocasión. Sí, vamos a hablar, lógicamente, de la jornada, de la, en este caso, de la jornada al completo, que se debía disputar este fin de semana y los partidos que han sido aplazados. Teníamos séptima jornada, todos los partidos en curso, pero hay cuatro de ellos que se aplazan, en todos los que intervienen equipos de la Comunidad Valenciana como locales. Concretamente, el Elda Mislata, aplazado, el Torrevieja Bolaños, aplazado, y el Elche Águilas, aplazado, además del Levante Marni, Agringenia Varanera. Lo que no sé por qué no se ha aplazado el encuentro entre Pozuelos Galatrava y Maristas Algemesí, porque Algemesí tiene que viajar hasta la provincia de Ciudad Real, no sabemos qué situación se encontrará o si acaso, si el equipo marista no habrá solicitado el aplazamiento del partido. Por tanto, se van a jugar el sábado a las seis de la tarde en el pabellón Las Espartanas, el comentado partido Pozuelos Galatrava-Maristas Algemesí. A las siete de la tarde en el pabellón Puerta de Santa María, cambia de escenario, Alarco Ciudad Real-Hambol-Sant Joan, el gran partido de la jornada. A las seis de la tarde en San Basilio, lo tenemos cerquita, UCAM-Murcia-Hispanitas-Petrer, bonito partido con un Petrer que está siendo la revelación del grupo. Y a las seis de la tarde en el polideportivo Lasalle-Pondinca, Larancina-Mallorca, frente a Agustinos B. Esos son los únicos partidos que se disputan este fin de semana y, como les decía antes, habrá que esperar a ver qué deciden los equipos o qué decide la federación respecto a la fecha en que se puedan recuperar los partidos que se aplazan de forma más que lógica en este fin de semana. Les decíamos que no había balón mano en territoriales, pero como el pasado fin de semana se aplazaron los dos encuentros femeninos, tanto juvenil como senior, entre los equipos de Asociación Avaranera y UCAM-Murcia, pues se recuperan esta semana. Concretamente, en primera división, el sábado, a las once y media en el pabellón, tendremos un interesante Avaranera-UCAM-Murcia-B, dos equipos que se conocen más que de sobra y que, bueno, pues querrán llevarse el gato al agua, como sucedió en la noche de ayer en el partido disputado de juveniles. Disputado no, disputadísimo. El resultado final fue de Avaranera-31, UCAM-Murcia-30, un partido que no pudimos presenciar, pero el que hemos visto a través de algún vídeo los últimos instantes del partido. Emociona al reudales y es que, si miramos los marcadores parciales, la verdad es que las diferencias fueron exigua a lo largo de todo el partido. 1-1 en el minuto 5, empate a 4 en el minuto 10, 8-6 en el 15, 9-8 en el 20, 12-11 en el 25, 14-13 al llegar al descanso. Mínima ventaja. 16-15 en el 35, empate a 19 en el 40, 22-21 en el Ecuador de la segunda parte. 26-23, se escapó un poquito el equipo de Eduard Culesó en el minuto 50, pero acortó distancias de nuevo el equipo capitalino, 28-27 a 5 del final y ese 31-30 final con oportunidades para uno y otro equipo para haberse llevado el partido en las últimas jugadas. Por parte del equipo Avaranero jugaron Ana Palazón Soriano, María Gómez García que anotó dos goles, Daniela Morote, 9, Carmen Pérez Martínez, Rocío Cobarro Valera, 2, Sofía Valero Turpín, 2, África Molina Martínez, 1, Alicia García Hielo, 2, Silvia Morcillo Marín, 1, María Dolores García Villalba, Isabel Sanfrutos Fernández, 2, Laura Cristina González Miñano, 2 y Mónica Pérez Montiel, 8. Tres jugadoras cadete en el equipo de Eduard Culesó, lo que sin duda es una buena noticia, algunas con un peso específico importantísimo como es el caso de Daniela Morote que fue la máxima notadora del partido es el cerebro del equipo y el Martillo Pilón, la jugadora que suele decidir y que suele sufrir defensas fortísimas como Mónica Pérez, pero indudablemente estas dos chicas que llevan ya muchos años destacando en todas las categorías tanto a nivel de club como a nivel de selección pues siguen siendo importantísimas en el engranaje del equipo, sin olvidar otras que están subiendo su nivel y que esperamos que a lo largo del año y con aquello ya de entrenar con el equipo senior pues puedan seguir mejorándolo, pero sin duda un partidazo el de anoche que huele a playoff, vamos a ver si no nos equivocamos y luego se vuelve a repetir, pero ahora a disfrutar de la victoria y el sábado a intentar ganar de nuevo al equipo universitario en el partido senior, ya saben, a partir de las once y media en el pabellón en Príncipe de Asturias. En baloncesto tenemos también una jornada un poco descafeinada y es que cuando llegan los puentes generalmente las federaciones intentan que no haya demasiado volumen de partido, en este caso en la de fútbol no ha podido ser. En baloncesto, en el deporte de la canasta, como les digo, solo dos de los seis equipos van a actuar este fin de semana, el resto, los cuatro restantes ya lo harán en la jornada del 9 de noviembre. En junior femenino, la máxima categoría para nuestro baloncesto, agrupación deportiva infante Escuela Vázquez Avarán, se juega el sábado 7 de la tarde en el pabellón Félix Rodríguez de la Fuente de la Capital. Son los dos equipos que marchan último en este grupo, en este difícil grupo de la categoría junior. Ambos han perdido los tres partidos disputados, por lo tanto, uno de ellos estrenará su casillero de victoria tras el partido a disputar el sábado. Esperemos que sea el equipo de Carlos Toledo. Y en cuanto a la categoría infantil masculina, pues otro tanto de lo mismo. Sábado 11 de la mañana en el pabellón Ana Carrasco, Cejín, Escuela Vázquez Avarán. Muy bonito que le hayan puesto el nombre del pabellón de Cejín a la corredora campeona del mundo. Y la situación en cuanto a baloncesto, pues prácticamente la misma que hablábamos del equipo junior. Los dos equipos han perdido las tres jornadas disputadas, son quinto y sexto clasificado y aquel que logre la victoria, esperemos que sean los nuestros, estrena su casillero y deja solo en la última plaza al rival. Aunque quizá en estas edades, todavía menos, no sea lo más importante. Pero a nivel moral, seguro que viene muy bien al equipo que logre la victoria. Esperemos que en ambos casos sean para los equipos de Escuela Vázquez Avarán. En ajedrez sigue desarrollándose la tercera división, se juega ya la tercera ronda. En este caso, el sábado a las cinco de la tarde es el horario habitual de los partidos. Se disputará el Skull Hoya del Campo San Juan de Beniel B en la sala del barco, en la Hoya del Campo. Mientras que los de Avarán tienen que viajar a Beniaján, a una de las cunas del ajedrez murciano. CAC Beniaján frente a ECA Casino Avarán. A ver si unos y otros pueden conseguir buenos resultados para seguir mejorando en la tabla clasificatoria. Y nos queda una última noticia con la que generalmente despedimos muchos de nuestros programas. Ya saben, estamos haciendo un pequeño seguimiento al Fútbol Sala, al equipo de segunda vez del Blanca, que este fin de semana, después de dos salidas consecutivas, después de dos dolorosas derrotas por lo que merecieron, vuelven a jugar en casa. Será el sábado, a las siete y media de la tarde, en el Miguel Ángel Cano Mellado, el partido muy, muy importante, Blanca Fútbol Sala, Real Sociedad La Pantera de Ceuta. Y es que ambos marchan en la tabla clasificatoria en la zona baja con tres puntos. Atención, porque el equipo de Ceuta no ha ganado ningún partido, pero ha empatado tres. Lo que viene a significar que es un equipo que pelea muchísimo y nunca ha dado un partido por perdido. El Blanca, de los partidos que ha jugado en casa, ganó uno. Tuvo muchas opciones de haber ganado el inaugural. No lo hizo por mala fortuna. Y sin duda, esperemos, y sobre todo con la aportación de los tres chavales de Avarán, que este sábado puedan anotarse esa segunda victoria del campeonato y sea lo que le sirva revulsivo para escalar algunas posiciones en una competición en la que todos debemos comprender que va a ser bastante difícil cosechar victorias y que va a ser bastante difícil conseguir los objetivos. Pero seguro que lo van a pelear y seguro que finalmente lo consiguen. En fin, con esto vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy. La noche de Halloween, que ha venido también un poquito marcada por todos esos acontecimientos que les comentábamos. Y bueno, un largo fin de semana por delante en el que disfrutar, en el que recordar y en el que acudir a los acontecimientos deportivos, que sin duda es lo que nosotros siempre les recordamos. Así que feliz fin de semana para todos. Acudan a los distintos partidos, aunque haya que viajar en alguno de ellos. Y recuerden que el lunes, Dios mediante, volveremos con todos ustedes para repasar toda la actualidad del deporte.